Saludos tenaditos, les habla José Luis para Campatorio.com En un vídeo pasado cuando hablábamos de las librerías oficiales de la pantalla en este para Arduino os recomendaba comprar un Arduino Mega R3 en Ebay recordad que os decía que era un clonchino que tenía un precio de poco más de 6 euros puesto en casa y que funcionaba perfectamente de forma muy similar a lo que haría el Arduino original que está aproximadamente casi tres veces más caro. El tema es que en estos clones chinos hay diferencias entre unos y otros y nos estamos encontrando con el problema de que hay algunos modelos en que cuando vosotros lo instaláis en vuestro ordenador no os funciona correctamente ya que es incapaz de identificar el controlador USB que lleva estas placas. Entonces para que veáis cuál es el problema y para poner una solución os vamos a hacer este vídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a enseñaros cómo instalar los drivers para que vuestro ordenador reconozca automáticamente los clones chinos del Arduino Mega. Deciros que si vosotros enchufáis vuestro Arduino al ordenador y os lo reconoce, por supuesto, no tenéis que seguir este vídeo para nada. Este solo es para aquellos casos en los que al conectar vuestro Arduino Mega no lo detecta y os sale un mensaje de error a la hora de detectar e instalar los drivers en vuestro ordenador. Entonces, sin más, vamos a enchufar un Arduino Mega a este ordenador y vamos a ver las acciones que toma el ordenador y si lo hace correctamente o no. Lo acabo de enchufar. Aquí os pongo la ventana para que la podáis ver. Fijaros que está intentando buscar los drivers para este USB que pone aquí. Y nos acaba dando este fallo de que no se encontró ningún controlador compatible con nuestra tarjeta del Arduino Mega. Si vosotros os vais al administrador de dispositivos, veréis que aquí en otros dispositivos hay un controlador USB 2.0 serial que no está identificado por el sistema. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que nuestro sistema Windows nos detecte correctamente nuestro Arduino Mega? Pues colocándole los drivers que se necesitan. Ni más ni menos. Así de fácil. Y después de esta gloriosa frase, alguno pensará, ya está el espabilado este. ¿Y de dónde quito los drivers? Pues de nuestra página. Si vosotros vais a nuestra página, la estáis viendo ahora, le hemos añadido un nuevo menú en la portada de la página que pone descargas. Si vosotros vais a descargas y pincháis ahí, hemos creado una nueva zona de dónde descargar los ficheros. Antes no la había, esta es nueva. Y entonces, como podéis comprobar, el driver que ya tenemos ahí preparado para que podáis descargaros es justamente el driver USB para Arduino Mega para que vosotros lo podáis ejecutar y que vuestro ordenador ya reconozca la tarjeta. Aquí lo descargaríais y ya lo tendrías en vuestro ordenador. Y a partir de ahí, sigo con el vídeo explicándoos cómo se ejecutaría el fichero. Entonces, os voy a enseñar cómo instalar los drivers, lo fácil que es, y vais a verificar en tiempo real cómo al final nuestra tarjeta Arduino Mega queda identificada correctamente por el sistema. Entonces, yo en D, en Arduino y en Drivers, este es el fichero que os vais a poder descargar. Yo seguramente lo voy a subir, yo lo voy a subir así en formato zip para que no haya problemas a la hora de que lo podáis bajar porque algunos antivirus, si detectan que tenéis una aplicación, os van a poner problemas. Entonces, yo os lo voy a dejar en un fichero RAR para que lo descomprimáis. Por supuesto, lo que tenéis que hacer vosotros sería darle a extraer así. Y aquí ya tendríais el fichero en cuestión con los drivers. Lo siguiente que debéis de hacer es ejecutarlo. Y le dais a Install. Cuando os haga este mensajito de que ha acabado de instalar los drivers, le dais a Z y ya podéis cerrar esta ventana. Fijaros que automáticamente el aviso del error de antes ha desaparecido, ya nos detecta correctamente nuestra tarjeta Arduino y incluso nos dice que está instalada en el COM15. Vamos a abrir ahora el editor de Arduino y vamos a verificar que está correctamente en ese puerto. Le damos a Herramientas, le damos a Puerto y vemos que el puerto 15 está aquí. Lo activamos con la misma. Le vamos a decir que tenemos un Arduino Mega. Aquí. Y voy a cargar este programa, que era el programa del PWM de 25 kHz que utilizábamos en el ejemplo para controlar los ventiladores. Entonces le voy a dar a Subir. Como veis, ha subido correctamente, con lo cual nuestro Arduino Mega está correctamente instalado y listo para utilizar. Espero que este mini vídeo os haya gustado, como siempre, ese dedito arriba para que la comunidad siga creciendo, darnos ese like que tanto necesitamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Os hablo José Luis. Un saludo a todos. Hasta el siguiente. Un saludo a todos.